La fase regular de la Liga Movistar llegó a su fin y ya tenemos a los 6 clasificados para las eliminatorias. ¿Quieren conocerlos? Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. All Knights se aseguró el primer lugar de la tabla y ya espera por su rival en semifinales, con grandes actuaciones de parang y plugo. La escuadra del infinito consiguió un par de victorias frente a Isurus y Furius, aunque cayeron contra All Knights. Aún así cerraron la fase regular con 17 victorias y también tienen un lugar asegurado en semifinales. El último equipo clasificado a las eliminatorias fue Exten, que consiguió una victoria de oro ante Pixel y salió de los últimos puestos de la tabla. Los cuartos de final se jugarán el 30 y 31 de marzo, donde Isurus se medirá contra Pixel y Exten hará lo mismo versus R7. Así termina la fase regular y pronto sabremos qué equipos viajarán a Colombia para jugar la gran final y conocer al campeón de la Liga. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!